Música ¡Eh! ¡Que no te he podido acertar, eh! ¡Vamos, toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven! ¡Está bebiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¡No ha saltado! ¡No ha saltado! ¡Está sentado ahí toda la tía! ¡Está bebiendo como me rompó a la cobertilla! ¡Ven aquí! 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 ¡Op! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué animal! ¡Este perro es un chiquiera! ¡Me ha pegado una araña! ¡Papí y otro! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ya se va! ¡No! ¡No se va! 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 ¡No se va a acabar la correa! ¡No se va a salvar! ¡Tawi! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a salvar! Gracias por ver el video.